Dominguez y Andrés Canto, siempre me confundo con él. Pero justamente para hablar un poquito respecto de esto, tenemos acá al intérprete que ha hecho esta nueva versión, re-versionada de La Estrella de los Andes, que va a estar cantándola en lo que es la apertura de los shows musicales nacionales que se van a dar dentro del marco de la Fiesta Nacional del Sol del día de mañana, pero hoy también tiene su presentación de su show personal allí, en lo que es el marco de la FNS. Eni Domínguez, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir. Buen día, Juan, muy bien, muy contenta de estar por acá. Espectacular. Estamos escuchando un fragmentito de esta nueva versión, que estás encargado de ponerle vos algunos arreglos, una versión distinta, más, mayor nada, si que se quiere. ¿Qué se siente a darle vida a algo que es histórico? Porque es la primera que se te viene a la cabeza cuando hablas de Fiesta Nacional del Sol de alguna canción, es esta canción. Y te toca darle vos, Juan de Andrés Cantos, de algo distinto a una chispita nueva. ¿Cómo fue todo ese proceso? La verdad que es una oportunidad hermosa, muy agradecida con eso. Yo antes ya había trabajado con Andrés para otras producciones así vocales como Jingles. Siempre hago ese tipo de trabajos. Y, bueno, de repente surgió esta posibilidad de ponerle como una voz, esta vez más personal, ¿no? A esa canción tan mítica, tal cual como lo dijiste, o sea, que está en la memoria colectiva de los sanjualinos. El himno de la Fiesta del Sol. Tal cual, tal cual. Entonces ha sido hermoso. Y, bueno, es una versión nueva, con un poco más de frescura, pero también homenajeando un poco lo que fue la primera versión. ¿Entienden? Tiene sus cosas que mantiene, ¿no? De la versión original. Y después un poco de magia nueva también. A la cosita propia que hay que ponerle cada uno. Hay que ponerle cada uno. Está muy bien. De igual manera, el dato de esto, por ejemplo, vos vas a ser una de las personas que va a estar arriba del escenario central. No, apertura a los shows nacionales, pero cada día, perdón, durante cada día se va a entonar esta canción. Pero versiones distintas, si se quieren, en cierta manera. Porque son intérpretes distintos las que las van a hacer. Exactamente. Para la grabación del tema participamos Andrés, Cantos y yo. Y es el spot que han estado escuchando en todos lados. Pero para la versión en vivo invitaron a otros artistas sanjuaninos que está buenísimo. Así que, bueno, cada noche hay un dúo de artistas locales distinto que va a hacer esta apertura de los shows nacionales en el escenario principal, en el estadio. Bien. ¿El día de hoy me decías que está hoy? El día de hoy está Gisela Aldeco y Claudio Rojas. Mañana me toca a mí junto a Mileno Quinteros. Bien. Y el sábado a Martina Flores y Andrés Cantos. Mirá qué lindo. Bueno, esto es lo central de todo esto, digo, de lo que es el himno de la Fiesta del Sol. Pero también tenés tu show personal. También. Que es el día de hoy. Que es el día de hoy, así es. ¿Cómo venís con eso? ¿Ya lo has cerrado el set? ¿Ya está todo listo? ¿Cómo te vas a presentar? Sí, sí. Está todo preparado. Este año hemos tenido muchas oportunidades de tocar muy lindas con toda la banda. Entonces está bastante consolidado el producto. Y nada, venir a tocar a la Fiesta del Sol siempre es una alegría. Voy a estar en el escenario de La Peña. Hoy a las 11 de la noche. Así que están todos invitados a pasarse por ahí. Van a ver realmente muy buenos artistas en todos los escenarios. Para toda la gente que vaya a la feria, que aproveche, que realmente van a estar muy lindas, muy profesional, todo preparado para que todo salga bien. Y bueno, yo voy a estar presentando mis canciones propias de mi último EP que se llama Ansias. Y una que otra canción también de Lo que se viene, que es mi segundo disco. Lo estoy trabajando ahí arduamente. Así que bueno, también un poquito de eso. Eli, que en esta Fiesta del Sol se le ha puesto mucho énfasis a lo local. Tantos escenarios, tantos artistas. Como artista de San Juan, ¿qué se te viene a la mente cuando decís, bueno, este año tenemos un rol protagónico? Porque hay mucha gente que yo he escuchado hablar y he dicho, no, yo voy a ir a ver las bandas locales nada más. ¿Qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? No, me encanta. Creo que realmente al ser una fiesta provincial, está muy bueno que se le dé realmente un lugar a los artistas locales, que somos los que hacemos la cultura a lo largo del año en la provincia. Y tener la oportunidad de mostrar nuestro producto en una situación más especial, con más concurrencia de gente, donde no tenés que producirlo vos al evento, sino que vos llegás y tenés un stage, tenés un técnico de luces, tenés un técnico de sonido, tenés alguien que te baja el coso, que te da de comer, que te sube algo, que ven y subí. Y eso es hermoso también, como vivir la experiencia del festival desde ese lugar tan profesional. Es una oportunidad re linda para todos los artistas locales y que está bueno aprovecharla. Y te da la posibilidad de llegar y concentrarte en lo que vas a hacer nada más, no en si se cae la luz, si estoy mal maquillada, no sé. Totalmente. Sabés que tenés que prepararte para llegar ahí nada más y cumplir con las normativas, y eso es todo, disfrutar de tu show. Lo único para preocuparse va a ser el calor. Sí, bueno, pero San Juan es San Juan y es la Fiesta del Sol, no nos queda de otra, hay que celebrarlo. Igual, un poco lo hablábamos recién en el bloque anterior, respecto de los horarios, vos vas a estar tocando a las 23 horas, los artistas nacionales también distintos horarios. Tiene también más que ver por este tema del calor. También es ahora... Es muy posible, sí. Viste, baja la temperatura, está más agradable, día pesado. Claro. Imagínate, si lo haces a las 7 de la tarde, no queda nadie. Nosotros ayer estuvimos haciendo el ensayo general en el estadio a las 7 de la tarde y parecía que eran las 5, las 4, o sea, no había diferencia. Claro. Sí, no, no, mucho calor. Y eso que en Pocito, viste, que baja un poquito la temperatura. Bueno, a mí me pasó, yo ayer estuve tipo 4 de la tarde, por ahí, y era insoportable estar ahí. Sí, ardía. Enviví notoriamente a las chicas que estaban en boletería ahí con el aire acondicionado en menos 20. Eli, ¿cómo se viene? O sea, lo que te quería preguntar, ¿cómo empezaste a cantar vos? ¿Y cómo ha sido tu evolución en estos años? Yo arranqué muy chiquita, yo soy jachallera. Y, bueno, siempre digo que soy jachallera porque es como un plus. No, aparte, jachallero no es sanjuanino, es jachal. Es justifica. Es la república separatista de jachal. Claro, es la república separatista de jachal. Ustedes, si quieren ir, tienen que hacer su trámite de visa. Claro. Claro, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, jachal. Un gran cariño a toda la gente. Tengo grandes amigos a eso. Sí, bueno, nada, tengo como una fuerte influencia de toda la música folclórica. Es a lo que más me dedico, digamos, es lo que más me atraviesa. Y de muy chiquita empecé a cantar, ni siquiera sé. O sea, fue tan chiquita que no tengo una conciencia de que en qué momento, o viste que mucha gente dice, no, porque vi a tal persona y me inspiré y empecé. No, no, yo creo que empecé a hablar y empecé a cantar. A mí me gustaba mucho. ¿Qué se escuchaba en tu casa, te acordás? Mucho folclore del que estaba de moda, viste. Bueno, entonces yo tenía, no sé, seis años y yo cantaba En tu boca mordí la manzana, carmina el deseo y la tentación. Ahí, chaqueño para decir, para decir a full. Y un poco también los clásicos del folclore, viste, que se dio. Los del Alba, los chachaleros, los hermanos Ábalo. Mucho, mucho folclore de todo. Y también mucha música mexicana. A mi papá le gustan mucho los mexicanos, entonces yo empecé un montón de rancheras. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces esa influencia y desde muy chiquitas, de toda la vida. Sí, de toda la vida. Después a los siete empecé a aprender guitarra. Y después como a los doce años empecé el conservatorio de piano. Entonces ahí me metí como en otro mundo de la música. A la par que empecé, claro, a la par que empecé con lo académico, digamos, con el conservatorio y toda la cuestión musical más de la música clásica y demás. En paralelo empecé a tocar en los escenarios. Mirá. Entonces tenía como los dos mundos ahí, estaba en la peña cantando y después estaba tocando baja. Pero bueno, fue muy interesante como toda esa etapa de formación musical. ¿Y hoy cuántos años tenés? Hoy tengo 28 años y bueno, después de que terminé la secundaria me vine a estudiar acá a San Juan. Soy profesora de educación musical, trabajo en la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, ya me quedé acá en San Juan. Acá en San Juan. Porque allá en Hachar es otra cosa. Eli, bueno, recién vos lo comentabas un poquito respecto de lo que te estás trabajando. Pero en esta etapa de tu vida, ¿cómo te atraviesa la música? ¿En dónde estás para musicalmente hoy? Y mira, hoy musicalmente realmente estoy muy contenta. Siento que he crecido mucho. He dado pasos muy importantes en mi carrera artística. Que un poco la tuve que detener mientras estudiaba. Entonces, una vez que me recibí, retomé ese camino. Haberlo logrado con mis canciones, con mi propia música. Realmente es algo que me enorgullece mucho y me alegra mucho. Poder ocupar esos espacios acá en la cultura sanjuanina, ¿no? ¿Y estás preparando un disco nuevo? Estoy preparando un disco nuevo, sí. Que viene con mucho entusiasmo. Estoy dejando ahí mucha vida. Pero muy contenta. También estoy en el plano profesional muy bien. En este momento estoy trabajando en cátedras que amo. Que es la cátedra de folclore musical en el profesorado de educación musical. También en dirección coral, en canto coral. Entonces, hago como... Está todo relacionado a lo que me gusta. Digo, música, música, música. Ayer, por ejemplo, tuvimos aquí a Willy Herrera y le preguntábamos a él respecto de dónde se para a la hora de componer. ¿Qué es lo que lo atraviesa? Porque cada uno es distinto a la hora de componer. Uno más sentimental, uno más craneal, otro crítica social. ¿Por dónde atraviesa tu nivel de composición? Yo, a mí me gusta que la gente pueda sentir cosas, ¿no? Que se lleve de sensaciones. Así sean, las que sean. Alegría, tristeza, nostalgia. O sea, que se emocione para mí es como el mayor regalo que me puede hacer el público. Y, en general, siempre trato de ser muy auténtica con lo que a mí me pasa. O sea, si hay algo que yo quiero decir y quiero contarlo, simplemente me dejo llevar por eso y no me maquino mucho. Hay algunas canciones igual que sí, son un poquito más un juego ahí medio... Claro. Medio claro, medio intelectual ponerle, pero lo demás es todo como pura emoción. Bien. Eli, ¿qué se siente poder vivir de lo que te gusta? La verdad que es un privilegio. Es un privilegio yo, si bien estoy viviendo de la docencia, de mi faceta docente, tengo la dicha de poder ejercerla en lo que me gusta, ¿no? Entonces, realmente siento que es un privilegio al que estoy muy agradecida a la universidad pública, porque si no, no lo hubiera conseguido nunca. Y, realmente, es hermoso. Que, en paralelo, me permite, justamente, desarrollarme como artista. Claro. Y crecer como artista. No me detiene, no me limita. Claro. Son, van a la par. Van a la par, sí. Obviamente, tienen sus demandas, ambas carreras, digamos, tienen sus demandas, pero se acompañan bastante, digamos. No están tan lejos una de la otra. Quería saber cómo es producir un disco siendo un artista independiente. Es agotador, pero, bueno, creo que los artistas independientes siempre estamos trabajando. Es como, bueno, cada día vos te levantás y trabajás un poquito por eso que querés conseguir y te tenés que ocupar de todo, ¿no? Es bastante arduo. Pero, bueno, yo, por ejemplo, a mí, yo disfruto muchísimo de componer, de hacer música, de meterme en el estudio, estar todo el día ahí. Ahora estoy trabajando en Blue Note con, bueno, Juan Carlos Rubio, que él me da una remano ahí con el estudio. Es muy buena persona, un gran músico. Y estoy ahí, por ejemplo, los domingos. Claro. Los días que no trabaja nadie. Bueno, yo estoy ahí desde las 10 hasta las 18. Y salgo ahí los domingos. Y la gente dice, ¿qué le pasa? Te has perdido toda la hora de sol, todo. No sé, no sé. ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy, no? Y bueno, encontrar el huequito que hay para... Sí, en la vida para eso. Y lo hago con mucha alegría. Realmente me encanta. Eli, ¿cómo te llevas, que se lo preguntábamos también a todos, con las nuevas tecnologías, con Spotify, por ejemplo? Digo, hoy al alcance de la mano tenés una biblioteca ilimitada de artistas. Digo, no hay un filtro. Digo, comparando, ayer también lo hablábamos un poco. Antes era, viste, ir a buscar el CD o el caseo. Prender la radio justo en el momento y esperar que pusieran alguna canción. Hoy por el alcance de la mano. ¿Cómo te llevas con todo eso? Y yo me voy adaptando a lo que va surgiendo, a lo que va proponiendo un poco la industria. Es difícil porque siempre tenés que estar aprendiendo como algo nuevo, de cómo está funcionando ahora. Y no siempre vamos al mismo tiempo, ¿no? Como que uno va aprendiendo un poco tarde lo que va sucediendo. Pero a mí me encanta. Me parece que, por un lado, tiene sus cosas negativas, ¿no? Pero tener la posibilidad de que yo acá, Eliana Domínguez, me pongo, hago una canción y la puedo subir a Spotify, igual que Bruno Mars, que Luis Miguel, igual que cualquier persona, o sea, que ya tiene una trayectoria increíble, ¿no? Me parece una herramienta impresionante realmente, muy al alcance de la mano para los artistas que subimos también a las plataformas, ¿no? Como que para la situación dentro de todas las desigualdades que hay. O sea, yo sé que en este momento yo me puedo meter a mi teléfono a ver dónde me escuchan y me están escuchando en España, en México. Que si yo tuviera que hacer mi CD físico, no llegaría. No llegaría, no llegaría, claro, me limitaría acá a la región y a donde pueda viajar. Claro. Eli, en este marco, ¿cómo analizás o cómo ves hoy vos, la industria general musical, el folclore en tu caso? Porque vos sos una de las nuevas voces que está haciéndose un lugar, está con un lugar ahí. Sí, no, por supuesto, es la realidad. Digo, ¿pero les cuesta por ahí encontrar estos espacios? ¿Están limitados? ¿Les cuesta salir por fuera de la provincia, tal vez? Sí, es bastante complejo. Digamos que, bueno, esto de ser el artista independiente siempre es difícil. Siempre es difícil, ¿no? Como que todo lo tenés que buscar vos, lo tenés que gestionar vos, tenés que armar un equipo de gente que te ayude, pero que no cobre. O que pueda decir, o que confíe tanto en tu producto que diga, no, mira, yo apuesto por vos porque va a llegar, va a suceder, ¿no? Y hay gente, yo me he rodeado de gente maravillosa que siempre me da una mano, me espera en un lugar o me gestiona un toque en algún otro lado y así. Y bueno, son manos que se van devolviendo, es como una cadena, una red colectiva de gente trabajando por amor a otra cosa, digamos, por amor al arte. Al arte, literal. Directamente por amor al arte, sí. ¿Cómo te ves en un futuro? Y yo ahora me veo tocando mucho, en muchos lugares, mi meta ahora es que mi música salga de San Juan, digamos, de la provincia, del país. Me gustaría como estar de gira, ¿viste? Me veo en ese plan, ahora que estoy como con mi nuevo disco, quiero trabajarlo desde ese lugar, de moverlo un poco. Bien, bien. Eli, te deseamos mucho... No, ¿cuándo hay fecha de lanzamiento del nuevo disco? Porque se viene el adelanto. Ahora se viene el adelanto algunas canciones de ese disco. Hay una que ya está rodando, que se llama Pregunto por Vos, por si después la quieren escuchar, que esa casualmente es la canción que fue seleccionada para ser parte del Cancionero Federal 2023. La fuimos a grabar a Buenos Aires. La produjo Brenda Martín, que es la bajista de Eruca Sativa. Ah, mira, ese dato no tenía. Está muy buena. Entonces, bueno, ese tema ya anda rodando por ahí. Y bueno, se viene la producción del otro. 2025 va a ser la presentación del segundo disco. No puedo dar meses exactos, es muchísimo. Mucha exactitud para vos. Bien. Hoy entonces, el escenario La Peña, a las 11 de la noche, dijiste. 11 de la noche voy a estar en el escenario La Peña. Bueno, compartiendo escenario con grandes artistas locales, como Nano Rodríguez, los Videla, Nueva Banda, La Joda, los arrieros huaqueños, obviamente ahí todos, los luceros de Hachal. Sí, va a estar la comitiva Hachalera full ahí. Con la bandera nacional de Hachal. La bandera nacional de Hachal. El que no grite viva Hachal, se puede retirar. Muy bueno. La cámara es tuya para que mirecen los sanjuaninos a que vayan a ver. Bueno, invito a toda la comunidad sanjuanina que está ahora acá por el Huerpe TV a que, nada, se acerquen hoy jueves a la Feria de la Fiesta Nacional del Sol. A las 23 horas voy a estar cantando mis canciones en el escenario La Peña. Perfecto. Muchísimas gracias, Eli, por haber tomado la molestia de venir. Sabemos que es un día especial porque estás a contrarreloj con un montón de cosas, pero nada, queríamos tenerte acá un ratito para charlar de vos, de lo que estás produciendo y demás. Y obviamente desearte todo el éxito para este día de hoy y para mañana, que también tenés un rol importantísimo allí. Y que siga creciendo la industria musical, vos como personal musical también, y que sigamos éxitos. Muchísimas gracias. Nada más. Eli, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros a esta hora de hoy ya llegamos al final, nos despedimos con Eli. Sí, nos despedimos con Eli. Un cierre de lujo para este jueves 31 de octubre, ya cerrando el mes 10 y ya mañana entrando a las últimas semanas de este 2024. 24. Nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Quédense, porque a la una está San Juan en Noticias con Esteban Kenny. Pero nada, vamos por parte. El café de la política. Ah, perdón. El café de la política a las 10 de la mañana con Mauricio Gessari y Marcos Ponce. Pegadito. Ya llegan después de nosotros. A la una del mediodía, San Juan en Noticias con Esteban Kenny. Y a las 2 de la tarde ya el noticiero del Warp TV con Rubén Robiño, con Ale López y con todo el equipo del Warp TV. Y bueno, la programación sigue, sigue para toda la tarde. Lo dije más o menos bien. Siempre algo me olvido, pero bueno. Sí, con algunos baches en medio, pero acá se sale. Se entiende la programación. Quédense durante este día y sobre todo miren la cobertura que va a ser Diario Warp de lo que va a ser el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2024, este comienzo que va a tener hoy allí en el Estadio del Bicentenario. Diario.